Nos quedan cuatro minutos para llegar a las dos de la tarde. Vamos a recordarles en este tiempo algunas ideas para su ocio y tiempo libre. Comenzamos en Colmenar Viejo, por ejemplo, este 13 de noviembre, perdón, comenzamos en Alcobendas este 13 de noviembre a las 12 con la fiesta de la ciencia en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Los científicos locos de Math Science traen a Alcobendas un espectáculo para peques y mayores donde poder descubrir juntos la ciencia que nos rodea. En San Sebastián de los Reyes, además de la obra Oceanía, también podemos ver Backlady hoy viernes a partir de las 8 y media en el Pequeño Teatro. Es la historia de una mujer solitaria que construye su propio mundo usando objetos muy simples, bolsas de plásticos que se transforman entre sus manos en un personaje. En Tres Cantos ya hemos escuchado la propuesta que nos hace el Ayuntamiento de Actividades. Vamos a destacar, por ejemplo, a Imanol Arias, que llega este 13 de noviembre por la tarde al Teatro Municipal con la obra Muerte de un viajante, basada en la novela de Arthur Miller. Y de la programación de fin de semana que tienen en Colmenar Viejo, por ejemplo, vamos a destacar todo el fin de semana la Casa de la Juventud tiene una nueva edición de las Jornadas de Magia para disfrutar de la mano de Cisma, el Círculo de Ilusionistas de Madrid, formado por magos aficionados y profesionales. Habrá talleres de magia, magia de cerca y también, por supuesto, espectáculos de magia. Vamos ahora a Soto del Real. Hemos escuchado hace unos minutos la propuesta que nos hacen desde esas Jornadas de Memoria Histórica que tienen lugar tanto el sábado como el domingo. Pero, por ejemplo, también podemos acudir a un taller de decoración del árbol de Navidad que tendrá lugar sábado y domingo en la plaza, en el Salón de Actos del Centro Cultural. Y en Manzanares el Real podemos acudir a la Semana de la Ciencia. Hoy, por ejemplo, tienen una conferencia científica a partir de las 7 en la Sala del Rodaje, Retratos de la atmósfera, el tiempo y el clima en la pintura. Mañana un monólogo científico de humor, Fisiología de los Michelines para novatos de Ricardo Moure a las 12 y media en la Sala del Rodaje. Y también mañana sábado, por la tarde, en el Polideportivo Municipal, Feria de la Ciencia, que es una presentación y exhibición de trabajos científicos de los estudiantes del municipio. En Miraflores de la Sierra no se deben perder las Jornadas de Setas y Caza. Ya saben que nos ofrecen ocho restaurantes de la localidad, diferentes platos, recetas clásicas, junto a otras un poco más modernas, confeccionadas con el sabor más genuino del campo. Recordamos que participan Finca El Rocío, Sol y Campo, Asador La Fuente, Hotel La Muñequilla, Herreros, Gastro Jazz, Brindis, Bar España y Llerja. Y terminamos con las octavas jornadas micológicas que tienen lugar en el Boalo, Cerceda y Matalpino, organizadas por el Ayuntamiento. Este sábado tenemos un curso de micología con Enar Rordal de Dedos Naturaleza, será por la mañana, en Cerceda. Y el domingo 13 de noviembre, en la Plaza de la Constitución del Boalo, un taller de cocina para adultos impartido por el chef Juan Leiro, un taller de cocina de setas, obviamente. Hay que apuntarse previamente, lo pueden hacer en turismo.bocema.org. Con esto terminamos. Recuerden que tienen más ideas para su ocio y tiempo libre en nuestra página web madrinorte24horas.com, en un apartado de agendas de ocio, de tiempo libre. Por supuesto, nosotros les deseamos que pasen un buen fin de semana y les esperamos el lunes aquí en Onda Celuna y Norte.